Música Mira, recibimos una invitada muy especial Nuestra querida amiga Liz Mieses Candidata a regidora por la circunstancia número 1 El partido PRM Bienvenida Liz El partido del cambio El partido del cambio Para mi es un gusto estar en el gusto Porque hay que decirlo como es Bienvenida Liz Liz, háblame de por qué Liz quiere ser parte del cambio De una regiduría del Distrito Nacional Mira, Pichardo La verdad es que aquí hay una falta inmediata De lo que es Primero el conocimiento de los regidores La gente no sabe lo que es un regidor La gente no sabe a qué se dedica, cuáles son sus competencias Sí, porque antes era como Polifor los regidores Exactamente, ni siquiera sabe quiénes son Y el Distrito está dividido en tres circuncriciones De lo cual yo pertenejo a la primera circuncrición Circuncrición número 1 Que tenemos 13 regidores Hicimos un levantamiento Y vimos que De esos 13 regidores Más del 70% No le ha visto ni la cara Nunca Ni ni siquiera sabe la primera letra de su nombre Entonces yo creo que ya La política cambió Ya nosotros tenemos que asumir un rol Con un tipo de política diferente De representación real Y de que la gente Conozca Quienes son esos Esos artistas políticos Que son los que nos gobiernan Por eso entro a la política Y por eso aspiro a regidoras Cada vez que viene una persona a hablar de regiduría Nos dicen que son las personas Que se aseguran de que Económicamente El alcalde Pues vamos a De fiscalizar los Los fondos de la alcaldía Yo quiero que me lo digan en español Óyeme Yo lo que quiero Es que me digan Bueno nosotros nos encargamos De que Lo que el pueblo quiere Es lo que el alcalde haga O nosotros nos encargamos De que exactamente Fiscalizar Es como de Usted está gastando Los gastó O sea no no Dime que en realidad Físicamente es español Es lo que hace el regidor Mira el regidor Lo primero es que es El representante directo De cada comunidad El regidor es el representante Tuyo 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 El directo Yo voy a tu oficina Y te digo mira Esto está pasando En esta comunidad Regularmente se maneja Vía junta de vecinos Y también directamente A la alcaldía del distrito Pero con eso te digo Nosotros tenemos que hacer Un cambio Que era lo que hablaba Al principio De que los regidores Tienen que hacerse Su trabajo y su rol Cuando hablamos De presupuesto de la alcaldía El regidor es quien Tiene que auditar Tiene que velar Que ese presupuesto Realmente se lleve a cabo Para llevar beneficio A las comunidades O sea en llano Si se va a hacer Un monumento En la circuncisión Número uno Que beneficio Le va a traer eso A la circuncisión Ese regidor El consejo de regidores Quien aprueba Que se ejecute Vas a ver si esos planes Están bien ejecutados Para un beneficio De la comunidad Claro Y que apruebe el presupuesto Se supone que el regidor Es que apruebe Y que dice Si se va a hacer O no se va a hacer Por eso es que es tan importante El regidor Porque el regidor Es parte fundamental De todos los gobiernos locales Y de las alcaldías O sea que esa firma Tiene que salir firmada Tanto por el alcalde O la alcaldesa Como por el consejo de regidores Pero aparte de eso No solamente los monumentos Si vas a poner una banca Abajo de tu casa Ponemos otro programa Para los celulares Si Si vas a poner una banca De huevo Abajo de tu casa Una joteca en frente De un edificio Es un regidor Que lo aprueba O una bomba de gasolina O una bomba de gas Eso es un regidor Bueno uno no El consejo de regidores Entonces el regidor Es una parte fundamental De lo que son los gobiernos locales Vamos a hablar de Más o menos De los ejes fundamentales Correcto De tu candidatura Correcto Tú eres popi Tú eres una regidora popi O popi guá Popi guá Sí porque yo te he visto Tú te ves popi Pero entonces yo te he visto Como que tirar a la calle full Sí Hay que tirarse Hay que hacerlo Tú sabes que yo vengo De lo que realmente La ayuda comunitaria La ayuda social Yo tengo una fundación Y la verdad es que Ya tengo muchos años Trabajando lo que es La parte comunitaria Que muchos lo ven Como que es una política Que es la política Pero no Ya yo tenía un acercamiento Lo que es el Distrito Nacional Y ahora lo estamos Extrapolando a la política Vía que la campaña Pero la verdad es que Nosotros lo primero Es que el primer eje De nuestra campaña Es la participación ciudadana Yo creo que Para cualquier cosa Que nosotros vayamos a hacer Necesitamos tener anuencia De todo el ciudadano Y que el ciudadano Se sienta parte De nuestras propuestas O sea que Fundamental es poder Reforzar la Junta de Vecinos En todos los sectores No solamente Los barrios populares De aquí del Distrito Sino en todos los sectores Desde el más alto Al más bajito Porque vi a esa Junta de Vecinos Es donde se hacen Los planteamientos De las necesidades Que cada uno De cada sector Que cada comunidad necesita También en la parte 2 Tenemos micropropuestas Y macropropuestas Las micropropuestas Están muy enfocadas En prevención ¿Por qué? Tenemos un sinnúmero De necesidades Que son irrelevantes En el 2020 No puede ser Que por primera vez En la vida Tenemos un malecón Que la gente Puede ir a disfrutarlo Que puede ir a hacerse fotos Que puede ir Simple y llanamente A ir A compartir Pero como tú cruzas la calle Sí Cruza el malecón Difícil Eso es imposible Aparte de que es Un problema Para el ciudadano Dominicano También es un problema Para el turista Que no visita Y nosotros recibimos 700 mil al año Aquí en la capital Entonces Esa prevención Va de la mano Pero es poco Nosotros pudiéramos Recibir muchísimo más Deberíamos duplicar Claro Nosotros tenemos que hacer Una media De que por lo menos Próximos 4 años Se duplique la cantidad Exacto Lo que te quiero decir Es que este segundo eje De prevención Va enfocado a eso A poder prevenir Los casos De accidentes Los casos De enfermedades Y los casos También de falta De educación A la juventud Con eso te digo El hecho Del malecón Eso se Arregla facilísimo Sin necesidad De gastar un centavo De la alcaldía Porque los mismos hoteles Que ya hemos tenido Reuniones con ellos Son quienes van a dar El paso Y van a asumir El costo De poner reductor De velocidad señores O un semáforo Pedatonal Claro Claro Y de evitar Que también Nosotros tenemos que evitar Que pasen camiones Por ponerte el ejemplo En el malecón Pero eso pasa aquí también En la Enriquillo Con Cabanajo Semanalmente Ahí chocan Dos y tres gentes Simple y llanamente Porque no hay reductores De velocidad Entonces hay cosas mínimas Que no están ejecutadas Y yo no entiendo El por qué no están ejecutadas Porque en alianzas Público-privadas Se pueden llevar a cabo También tenemos La macro propuesta Que va muy de la mano Con el tema turismo Que qué bueno Que lo menciona Que hay que duplicar Esas cantidades Y es Señora Nosotros salimos Del país Y vamos a Colombia Por ejemplo Perú Y tú llegas A esos países Y ellos tienen Barrios icónicos Ellos tienen Identidad barrial Donde el turista Que llega Aparte de tener La zona colonial Y el malecón Aquí Nosotros tenemos Tenemos que darle Que vayan a los barrios Que tengan una ruta Gastronómica Dentro de los barrios Que tengan una ruta Cultural Dentro de los barrios Pero tú no te vayas Muy lejos Tú te vas a Miami Y tú vas a Wynwood Exactamente Wynwood es un barrio Sí Que lo pintaron Lo pusieron bonito Y se convirtió En un desarrollo económico De ese sector Entonces por qué nosotros Con la calidad humana Que tenemos No podemos hacer eso Con un barrio Como La Yuca Por ejemplo O Los Praditos Los Praditos Tenemos el material Tenemos la gente Que es lo primordial Tenemos la gente Y eso es algo que Vuelvo y lo repito Yo soy muy pro Alianza Público-Privada Porque Todos esos beneficios No solamente se los va a llevar Las personas que viven En la comunidad Sino también Los de los alrededores Automáticamente El sector se va a convertir Más seguro Porque esos mismos habitantes Van a cuidar Su sector Va a estar más limpio Y va a estar también Más envellecido Nosotros como capital Tiene una pregunta A propósito A propósito De los barrios A propósito de los barrios En los recorridos Que tú haces por los barrios ¿Qué te dice la gente Que le hace falta? Bueno, si yo te digo Lo que la gente Digo lo que se pueda decir Porque aquí lo que hace falta Es romo Aquí lo que hace falta Es romo Yo necesito Yo necesito Yo necesito una sielva O sea Eregidora, estoy seco Estoy seco Esa palabra Yo me suena Yo necesito un pollito No te tiran tu piropo En la calle Los tigres se pasan A tu piropo Eso le pasa a todo el mundo A los gustos los colores Eregidora Eregidora Pero ¿Y qué experiencia Usted tiene? Eregidora, por ahí entonces La necesidad Lo que yo he visto Que es la mayor necesidad Primero es que Esos regidores Sí tengan presencia Porque la verdad es que Ni siquiera pasan Duran cuatro años Y van un mes antes de las elecciones Que tengan presencia Y también Abogar Por la juventud Señores Aquí la gente Mucha gente dice Que la juventud está perdida Y eso no es verdad Cuando tú llegas a un barrio Un viernes A las ocho de la noche Y tú encuentras un grupo de jóvenes Jugando voleibol Jugando baquebol Eso no es una juventud perdida No Nosotros lo que tenemos que abogar Para que las instalaciones De esa juventud Estén al cien por ciento Y ellos puedan Seguir recreándose Y formándose Porque el deporte Es una inversión Al futuro Y a la salud también Claro que sí Entonces para mí Según lo que yo he visto Esas son las necesidades primordiales Juventud Y que haya una representación real Bueno Hablando de representación real Yo quiero conocer un poquito De tu background Y hablaste de que tienes una fundación ¿De qué se trata esa fundación? Sí Nosotros tenemos hace cuatro años Alrededor de cuatro años Ya fundamos Y bueno Hicimos una fundación Que se llama Inspire RD Que al principio Nos dedicamos Único y exclusivamente A llevar talleres Y charlas A los liceos Y escuelas públicas Del distrito Se fue ramificando Fuimos llevar Primero empezamos Con talleres de emprendedurismo Después hasta Talleres de locución Lo que yo hacía Era que entre mi grupo De amigos Decía ok Fulanito es psicólogo Fulano es odontólogo Vamos entonces a llevarlo Y le damos la charla Y se fue ramificando Ya no Ya tenemos Un equipo de trabajo Que lleva a las comunidades Directamente Desde charla Hasta operativo médico Bien Bueno pues está Súper bien Liz yo quiero que tú Le digas a la gente Ese mensaje De por qué Este próximo 16 Después de tachar La La boleta Con su candidato Alcalde Porque primero Usted vota Carolina Y luego entonces Liz me dice ¿Por qué debe hacerlo El ciudadano? Mire lo primero Creo que el mensaje Más Ya no que puedo decirle Que señores Este 16 de De febrero Salgan a votar Voten Voten por propuesta Y salgan a votar Y a partir de estas elecciones Va a haber un cambio Rotundo Lo que es la política dominicana Hay muchas personas Con muy buen perfil Con muy buena trayectoria Con una intención realmente De vocación de servicio Y yo los invito A que vean propuestas Y que vean propuestas Realizables Porque es muy fácil Tú pararte en un micrófono Y decir Yo voy a ser Y yo voy a estar Pero cómo se va a hacer Entonces los invito A que revisen la propuesta Y que voten conscientes Y que salgan a votar Y si viven En la circunclusión Número 1 Les invito a ver Mis propuestas Y que voten En la casilla Número 8 Primero abren el PRM Votan por Carolina Mejía Quien va a ser La primera alcaldesa De la ciudad primada De América Y a continuación En los regidores Pueden marcar La casilla Número 8 Por Liz Mieses Bueno pues ya lo saben Después de votar por Carolina No lo piense Y vote por Liz Mieses Así que ya lo saben amigos Vamos a una pausa Gracias Liz Gracias por estar con nosotros Gracias Liz Este programa tiene las puertas abiertas También para ti Cuando nos necesites Aquí estamos No cuando seas reidora Tienes que vengas por aquí Tienes que venir a ver Ellos y yo tenemos Que hablo una cosa Tienes que hablo una cosa Ay Pamparamparampar No Cuando eso no Vamos a una pausa Ya volvemos Sabroso Te gustó el contenido De El gusto de las 12 Que bueno Pues entonces regalanos un like Y suscríbete A nuestro canal Para que estés al día Con todo el contenido Que tenemos Para ustedes También compártelo Para que tus amigos Puedan disfrutarlo También ¿Qué te parece? Gracias Gracias